¿Cuándo llegan Malvinas a usted? Mi primer aterrizaje fue el 2 de abril. ¿El mismo 2 de abril? El mismo 2 de abril, primer aterrizaje del primer avión, yo era el navegador. Tuve el orgullo de poder tomar la bandera principal del aeródromo, en ese entonces se llamaba Paul Stanley, luego Puerto Argentino, que ahora está en la Escuela de Aviación Militar en el Salón de Honor del Cuerpo de Cadete. O sea que la Fuerza Aérea entra en operaciones básicamente el 1 de abril, porque el 1 de abril despliega una cantidad de aviones de transporte al sur, y el 2 de abril, en concordancia con el operativo Rosario que realizaba la Armada y elementos del Ejército, la Fuerza Aérea realiza un asalto aéreo sobre la pista, que al momento que llegamos nosotros estaba todavía ocupada la pista con elementos que habían puesto los ingleses. Despejado eso... ¿Qué eran elementos? Habían dejado carros, autos en desuso, habían puesto una serie de obstáculos. ¿Que lo habían cruzado en la pista? Cruzado. Las tropas nuestras, tanto la de Infantería Marina como la de Ejército, la despejaron y ahí pudimos aterrizar el primer avión. A partir de ahí yo efectué varios vuelos más, un total de 7. ¿Ahí qué llevaron? ¿Qué transportaron en el primer vuelo? En el primer vuelo iba prácticamente la gente que iba a hacerse cargo del aeropuerto para mantener el puente aéreo, porque inmediatamente atrás nuestro venían 8 aviones más. ¿Eran controladores de vuelo? Todos los controladores, la gente de carga y despacho, la gente de lo que nosotros llamamos terminal aérea que tiene que bajar todos los elementos. Y ahí venía también el que iba a ser el comandante aéreo del Teatro Malvina, el comandante de brigadier castellano, con su Estado Mayor. Y también venía, en providencia de cualquier cosa, el grupo de operaciones especiales, por si había algún problema, no es cierto, de repeler algún ataque inglés tardío, por llamarlo así. Vuelvo a repetir que nosotros aterrizamos y tuve la suerte de poder tomar esa bandera que estaba en la torre. Yo conocía este puerto argentino. ¿Ahí está usted? Sí, en un par de oportunidades. Usted debe saber que la Fuerza Aérea, desde el año 1971, estuvo operando constantemente en Malvinas, con vuelos de transporte que se hacían para beneficio de los isleños. Se traían, se llevaban isleños, y bueno, todo eso se cortó bruscamente con el conflicto. Bueno, vuelvo a repetirle que el escuadrón nuestro estaba perfectamente entrenado. Era un escuadrón, vamos a llamarlo de fierro. Teníamos nueve aviones, de los cuales dos eran reabastecedores, y trece tripulaciones. Yo tenía el grado de Comodoro. Todavía sigo siendo Comodoro, no adelanté mucho. Pero me llamaron, me convocaron, y con mucho gusto, pese a que por mi grado y por mi dado, a lo mejor podría haber dicho que no, pero con mucho gusto integré tripulaciones. Trece llegan ahí, está dominado el espacio por las tropas argentinas, y ustedes se hacen cargo de la estación aérea. Exactamente. Baja todo este personal que le había comentado, y se hace cargo. Nosotros inmediatamente volvimos a despegar, porque la plataforma que había ahí de estacionamiento era muy pequeña, entonces había que dar tiempo para que vinieran el resto de los aviones. Es así como empieza este puente aéreo, que se extiende desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, en el cual intervienen no solamente aviones de fuerza aérea, sino también aviones de la Armada, inclusive aviones de aerolíneas y de austral, ¿no es cierto?, llevando pertrechos y tropas. O sea que la actuación, por decirlo así, del escuadrón nuestro fue primaria y después también fue prácticamente la última en terminar. En definitiva, su tripulación es la última que despega del puerto argentino. Sí, señor. ¿Y en qué circunstancias? Nosotros el día, voy a volver un poco al día 11 de junio, el día 11 de junio hacemos un primer intento de ir a Malvinas. Tenemos que volvernos, porque la situación táctica era desfavorable. Situación táctica desfavorable en Malvinas significa que no es conveniente aterrizar porque los ingleses están cañoneando o hay patrullas de combate aérea. Hacemos otro intento al día siguiente, el 12 de junio. Tampoco tuvimos suerte, tuvimos que volvernos. ¿Volvían a? A Comodoro Rivadavia, que era nuestra base. La base era en Comodoro. Nuestra base era en Comodoro. Y el día 13 de junio, ya con los nervios un poco alterados, porque quiero explicarle que las operaciones de las tripulaciones de transporte había dos miedos. Había el miedo y eran consecutivos. El miedo primario era cuando uno estaba en el alojamiento esperando que lo llamaran para salir en vuelo. En ese miedo uno siente las mariposas en el estómago porque sabe, bueno, que la situación no era fácil. Era una guerra. Era una guerra. Ya no se habían derribado un avión del escuadrón. Ya habían derribado un avión. Un avión. ¿En qué circunstancias? Estaba haciendo exploración y reconocimiento, que fue una de las tantas tareas que tuvo el escuadrón. El escuadrón, aparte de hacer transporte aerotáctico, hacía reabastecimiento en vuelo, exploración y reconocimiento. También hizo lanzamiento de paracaídas, de abastecimiento para las tropas de ejército. O sea, que tuvo varias tareas. Pero en este caso estaba haciendo exploración y reconocimiento. Y los ingleses le mandaron una patrulla de dos aviones Sea Harrier. El primer avión Sea Harrier, por diferencia de velocidad, lo intercepta a nuestro C-130. Le lanza dos misiles. Uno de los misiles cae al mar. Y el otro misil impacta entre los dos motores de la derecha. Originándose un incendio de proporciones en el plano. Y acá nosotros, lo del escuadrón, tenemos una mala impresión de lo que hizo ese piloto inglés. Porque ese piloto inglés, al ver ese avión en esas condiciones, tendría que haberlo dejado, porque estaba ya fuera de combate, haberlo dejado a Merizar y por lo menos que se salvara la tripulación. ¿Eso se dice que en la teoría, en el entrenamiento que usted recibe? No, son cosas que yo diría que son tácitas entre los caballeros del aire, por decirlo así. Si usted, hombre de combate, en un avión, ya lo deja fuera de servicio y ve que va tratando de Merizar para salvarse, este hombre, este inglés, con cañones, se puso atrás del avión y lo despedazó, matando a los siete tripulantes, digamos, sin ninguna clase de valentía. Bueno, así perdimos este avión y los siete tripulantes. ¿Alguna vez supieron el nombre de ese piloto inglés? Sí, por supuesto, lo sabemos muy bien. Se llama Nigel Ward. Ese piloto inglés, cuando regresó a Inglaterra, le dieron el retiro. Porque los mismos ingleses se dieron cuenta que no había sido muy caballerejo su comportamiento. Más con un avión de transporte que estaba... ¿Y nunca tuvieron más contacto con él? No, sí, hubo contactos no nuestros, sino de la familia de uno de los pilotos que ha estado en contacto con el señor Nigel Ward. Yo personalmente... Yo creo que un hijo del comandante, ¿no? Un hijo del comandante. Hubo realmente una actitud muy valerosa y que hay que rescatar. Sí, sí, es decir... No permitió que yo conociese a mi padre, estuviese con mi padre. Exactamente. Pero son motivaciones distintas, ¿no es cierto? Yo personalmente al señor Nigel Ward ni le daría la mano. Esta es mi parecer. Bueno, él tampoco le dio la mano. Le contestó con contundencia, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, si quiere entramos un poco ya... Está bien. ¿Había perdido el escuadrón, se llama? El escuadrón. El escuadrón había perdido una de sus aeronaves. O sea que nosotros estábamos hablando de los miedos consecutivos. El primer miedo era hasta que a uno lo llamaban para hacer el vuelo. Uno llegaba a la sala de operaciones, recibía todas las instrucciones y subía. ¿Y qué recibía? ¿Este mapa, por ejemplo? Bueno, claro. Este casualmente es el mapa del último vuelo con los elementos de navegación que se utilizan normalmente. Un computador y un compás para medir velocidades y tiempo. ¿Ahora se hace así también o es una computadora? No, esto era en nuestra época, por decirlo así. Ahora es todo mucho más con los GPS y otros sistemas. No se olvide, señor Biasati, que nosotros teníamos que hacer un poco navegación artesanal porque no podíamos disponer de todos los elementos de navegación que teníamos a bordo porque no podíamos emitir. Porque inmediatamente si hacíamos emisiones... Los ubicaban. Los ubicaban de inmediato. Como lo ubicaron a este C-130 que derribaron. ¿Y lo ubicaron porque hizo alguna transmisión? Claro. Como hacía exploración y reconocimiento... Tenía que pasar la información. Claro. Él venía volando bajo, subía, trepaba, hacía un barrido de radar, como llamamos nosotros, para ubicar la flota inglesa y bajaba. Y en uno de esos barridos de radar es cuando lo interceptan los ingleses y le mandan la patrulla aérea a combate. O sea que nosotros éramos bastante artesanales las navegaciones y además la navegación era a 10 metros sobre el agua. ¿Por qué? Digamos que el porte de un Hércules C-130 es considerable, ¿no? El largo en alas es de 40 metros. O sea, media cuadra. Media cuadra. Como para tener una idea. ¿Y el cuerpo del avión? El cuerpo del avión, sí. Si bien es un poco más rechoncho, pero es también... O sea que volar a 10 metros sobre el agua significaba no poder hacer virajes tampoco muy inclinados. Había que hacer virajes chatos, por decirlo así. Vuelvo a repetir que por suerte las tripulaciones, especialmente los pilotos, estaban muy bien adiestrados. Entonces, esto de volar a 10 metros sobre el agua nocturno, lo hacían con toda facilidad. El único problema que se tenía era que a veces había oleaje, en el Atlántico Sur hay mucho movimiento de oleaje. Con las altas. Y la sal, la espuma del mar, empareaba los parabrisas. Con lo cual los pilotos a veces perdían noción. O sea que eran vuelos, pero vuelvo a repetir que a medida que uno entraba al avión y empezaba a trabajar en lo que le correspondía a cada tripulante, ese miedo desaparecía. Pero venía... Era hasta el momento de subir al avión y despegar. Exacto. Ahí se acababa. Ahí uno es como si estuviera ya en lo suyo. Pero cuando ustedes... Bueno, también. Ustedes llegan a Malvinas. ¿Qué día? ¿El 12? No, el 13. El 13. Llegan a las 8 de la noche. 8 de la noche, muy bien. Y después tienen que despegar a qué hora. Teníamos que despegar de inmediato. Inmediato. Nosotros, ¿sabe lo que llevábamos? Llevábamos un cañón de 155 milímetros para el ejército. Ah, ¿un cañón? Un monstruo. Apenas entraba en la cabina del avión. Y el parque de artillería correspondiente a ese cañón. Nosotros sabíamos que ese cañón estaba haciendo falta ya, porque era para repeler... Estaba destinado a la defensa del puerto argentino. No solamente a la defensa terrestre, sino también a la defensa contra los blancos navales ingleses que se aproximaban y constantemente cañoneaban. O sea que era importantísimo llevar ese... Bueno, ¿y cuándo salen qué? Se nos llevaban a las 8 de la noche. ¿A qué hora salen? Bueno, de inmediato. Bajábamos el cañón. ¿Y qué hora han tardado? ¿Una hora, dos horas en eso? No fue tan así. Ah, ¿menos? No. Tuvimos que... Por eso ahí entra un poco el factor discordante. Aterrizamos. La pista estaba inutilizada. Había un agujero en el medio a propósito. Que lo dejaron a propósito para que los ingleses creyeran que la pista estaba completamente inutilizada. Bueno, aterrizamos. Los pilotos en ese sentido... Bien, después de haber dado una vuelta, pero aterrizamos. Y cuando empieza el trabajo de descargar el cañón, que no era fácil porque ocupaba toda la cabina, las ruedas eran unas ruedas enormes, se acerca una patrulla aérea de combate inglesa, de aviones y harry. Entonces nos ordenan cortar los motores y abandonar el avión. Con lo cual fue una estampida entre la tripulación y algunos de los pasajeros que ya se habían acercado para tomar el avión de regreso. Tuvimos que salir en estampida a los costados de la pista, buscar refugio. A todo esto se desarrollaba muy pocos kilómetros el combate terrestre que era tantesco. Bengalas, trazadoras... ¿Es lo que ustedes veían desde el aeropuerto? Lo veíamos desde el aeropuerto y lo habíamos visto anteriormente desde el avión. En un balcón privilegiado veíamos eso. Pero ahora ya estábamos en tierra o sea que eso ya lo veíamos a pocos kilómetros. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Enseguida seguimos.